Dicen que el amor es ciego, que no se ni cuando se ama. Dicen que el amor es ciego, pero de fe no existe. Dicen que el amor es ciego, que no se ama. Dicen que el amor es ciego, que no se ama. Con el paso de los años, pero en eso no recuerdo. Dicen que el amor es ciego, que no se ama. Con el paso de los años, pero en advocación de los victimarios. Dicen que el amor es ciego, que no sé que el amor es ciego. Y hay que ir hacia la vida Y ahora mirándome el amor Y hay que ir hacia la vida Por una gente yo decía Y ahora mirándome el amor Y voy a morir Y ahora mirando Le funcione